No lo conocen, los mexicanos como... ¿Cuál chico es muy chiquito? No puede, se está tranquilo. Oye, pero ¿no deberían venir así como... como en un frasquito? Ay, no, hombre, si ahora ya vienen en un estuche. O la cosa de que está hablando. ¡Sí! ¿No se los habrá llevado una enfermera? ¿Qué es esto? ¡Ni modo que ella lo puse! Fernando, ¿no se habrá sentado encima de ellos? Pero no se alarme, hombre. ¡Total! Ya vienen en el estuche, no les puede pasar nada. Lo que pasa es que a veces tengan cosas entre los asientos, como llaves o monedas. ¡Hermán, aquí están! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya los encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya los encontré! ¡Sí! ¡Dale! ¡Alguien se oscura! ¡No me falta hacer nada! ¡Ay, pues quién sabe! ¿Tal que... ¿Tal que dio algo que le promulgó naocias otra vez? ¡Dale! ¡No!